Hola my friends, bienvenidos al canal. Si esta es tu primera vez, soy José Jung, empresario, experto en cuentacuentos. En este video quiero hablarte sobre el año nuevo chino, también conocido como el festival de la primavera, que es una de las celebraciones más importantes en la cultura china. El año nuevo chino cae entre el 21 de enero y el 20 de febrero, pues depende mucho del calendario lunar. Marca el final del invierno, el comienzo de la primavera y es uno de los momentos para eliminar lo viejo, lo malo y dar bienvenida a todo lo que es nuevo y a lo bueno. Alrededor de una quinta parte de la población mundial celebra el año nuevo chino, lo que lo convierte en una de las festividades más grandes del mundo. En el año nuevo chino es como una combinación de navidad y noche vieja, pues es un momento para reunirse con la familia y en vez de intercambiar regalos, se da dinero. Una de las cosas importantes es que también siempre hay mucha comida deliciosa y se puede disfrutar de muchas festividades. Uno de los regalos más comunes es el sobre rojo, que es el Hong Pao, que contiene dinero. Eso se le da a los niños, a los ancianos y también ahí hay un mito que también se le da a las personas que no están casadas. Recuerdo que cuando era niño me emocionaba mucho recibir el Hong Pao de mis familiares. Después de ir a saludar a todos los familiares y amigos y nos daban todos esos sobrecitos, nos sentábamos todos los primos y comenzábamos a contar y a sacar todo el dinero. Pero siempre fue un momento muy divertido, muy feliz. Algunas de las actividades más importantes y más icónicas del año nuevo chino es la danza del león, la danza del dragón, las ferias en los templos, las compras en el mercado de las flores. La danza del león y la danza del dragón son realizadas por equipos de personas, bailarines, que usan trajes muy coloridos y se mueven al ritmo de los tambores y platillos. Se cree que también trae muy buena suerte, aleja a los espíritus malignos. Las ferias en los templos son como carnavales en donde la gente puede disfrutar de juegos, actuaciones, bocadillos, artesanías. Vas a estar viendo que en la cultura china la comida siempre está muy integrada a todo. Las compras en el mercado de las flores son una de las tradiciones en donde la gente compra flores y plantas para decorar sus hogares y eso lo que simboliza es la prosperidad y el crecimiento. Uno de los fenómenos más notables del año nuevo chino es de Cheongyuan, que es la migración de primavera. Es la migración humana anual más grande del mundo. Imagínate que alrededor de más de mil millones de personas viajan por toda China y al extranjero para regresar a sus ciudades natales y celebrar con sus familias. Eso significa que el sistema de transporte es extremadamente abarrotado y caótico. Es una locura. Muchas personas tienen que soportar viajes largos y agotadores, como de 14, inclusive hasta 20 horas. Sin embargo, para muchos chinos, especialmente aquellos que trabajan en las fábricas y ciudades que están cerca de la costa, esta es la única época en donde ellos pueden regresar a ver a sus seres queridos por lo que están dispuestos a hacer ese sacrificio. Otro aspecto del año nuevo chino es el espectáculo de fuegos artificiales, que es el más grande y ruidoso del mundo. Los fuegos artificiales son una parte esencial de la celebración, ya que se utilizaban antes para ahuyentar a la bestia mítica Nian, quien se dice que atacaba a las personas y a los cultivos. Pues los fuegos artificiales también son una forma de expresar alegría, gratitud, desear un futuro brillante y próspero. Y finalmente, uno de los aspectos más importantes del año nuevo chino son los saludos. Hay muchas formas de decir feliz año nuevo en chino, pero la más común es es que es feliz año nuevo en mandarín. Y una de las partes más importantes que decimos nosotros los cantoneses son que significa te deseo prosperidad y mucho, mucho dinero. Estas son frases que se suelen ir acompañadas de gestos como al inclinarse, al juntar las manos. Y así fue una de las breves descripciones del año nuevo chino. Bueno, espero que hayas aprendido de este video, que hayas aprendido algo nuevo. Si lo has disfrutado, dale me gusta, síganos en el canal. Quiero decir que en el siguiente video vamos a estar hablando sobre lo que hay que hacer para tener muy buena suerte. Y recuerda, no coma cuentos chinos. Te despido de todos ustedes. Desde San José, Costa Rica, José John. Chao.